Entre la vida y la muerte se debate una pequeña niña tras ser atropellada por un autobús escolar en California. En estado crítico se encuentra una estudiante de una escuela elemental en la ciudad de Moreno Valley luego de que un autobús escolar la atropelló. Según la policía, el vehículo que estaba parqueado rodó hacia atrás, saltó la acera y golpeó a la menor contra una valla metálica. Los médicos que la atendieron comentaron que la niña tiene la pelvis destruida, un hígado lacerado y un pulmón colapsado, aunque se encuentra estable pese a su condición de salud.